Economía comunitaria parte 3. Colaboración fuera de línea. Existen posibilidades de colaboración que no requieren del uso de aplicaciones de alta tecnología en línea para lograr la interacción, hay muchos ejemplos exitosos de lo anterior, posiblemente estos no sean tan conocidos como las estrategias en línea, pero son muy efectivos en sus respectivas áreas o regiones de operación, su aportación a la economía colaborativa no debe subestimarse, sin embargo es difícil de medirla debido a la condición local de estos servicios. La Caja de la Buena Comida, God's Outbox, es un proyecto que une a consumidores y productores de vegetales de Canadá. Hay varios efectos benéficos a partir de esta iniciativa. Los organizadores de este mecanismo alternativo de distribución, hacen este trabajo sin ganancias, usan el poder de compra conjunto de los consumidores de distintas comunidades canadienses, para comprar la producción completa de campesinos canadienses principalmente, de este modo pueden obtener precios de mayoreo que ningún cliente individual podría obtener por sí mismo. Usando esta estrategia, son capaces de exigir ciertas condiciones para incrementar la calidad de los productos. Por ejemplo, los productos deben ser obtenidos de manera local. Se ofrece la garantía de que al menos 50% los productos en la caja son obtenidos de manera local o regional. Calidad de la Comida La comida debe ser fresca, obtenida localmente de ser posible, otras características son, la comida es orgánica. Se produce usando técnicas sustentables. Compromiso social con los productores Se promueve el comercio justo La comida es más barata Es de esperarse que los productos con estándares de calidad tan altos se vendan a precio alto, sin embargo, dado que la compra se realiza directamente con el productor, el precio de compra se reduce hasta el 50%, por lo cual se puede obtener mejor calidad a un menor precio. Compromiso social con los consumidores Consumir los productos de la caja promueve la ingestión de comida de alto valor alimenticio, además la organización apoya varias iniciativas locales que promuevan nutrición de calidad para niños y también aquellas que promueven la implementación de prácticas sustentables. Energía comunitaria Fuentes de energía alternativa y renovables son una maravillosa idea para las comunidades, a pesar de ello, en realidad son caras, esto ha motivado la colaboración con el propósito de alcanzar esta meta. El Departamento de Energía de Estados Unidos de América ha documentado algunos de estos esfuerzos organizativos, sus resultados y retos. Con lo que produjo un documento lleno de experiencias y recomendaciones, Report Market 10, Status of the Voluntary Renewable Energy Certificate Market 2011 Data, Genieter, Philip Armstrong, Dan Loibert.